Hablamos ahora de combates en el departamento de Nariño. En las últimas horas fueron abatidos 5 integrantes de las disidencias de las FARC del Frente Carlos Patiño y capturados 18 cabecillas de esta estructura. Por más de 24 horas duraron los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC del Frente Carlos Patiño en el departamento de Nariño. Más de 30 cabecillas de esta estructura armada se enfrentaron contra las fuerzas militares dejando como resultado 5 integrantes de las disidencias de las FARC abatidos. 10 más capturados, entre ellos 2 lesionados y 8 menores de edad rescatados quienes estaban siendo reclutados de manera forzada por este grupo armado. En el operativo se incautaron más de 27 fusiles y armas de fuego además de elementos explosivos los cuales usaba esta estructura para atentar contra la fuerza pública y la población civil. Los operativos continuarán en esta zona del país por parte de las fuerzas militares.